En este vídeo vamos a ver de forma rápida y fácil cómo podemos hacer una extracción perfecta. Por lo que es lo mismo, cómo podemos borrar el fondo de una imagen. Esta rutina la realizamos siempre que queramos cambiar a un sujeto de fondo. En este caso vamos a cambiar a esta chica y la vamos a trasladar a otro fondo, ¿no? A un fondo distinto. Y el ejercicio básicamente consiste en contornear, en hacer una selección de toda la figura y copiarlo en otro fondo. Lo que ocurre es que en esta imagen en concreto, sobre lo que va nuestro ejercicio, tiene una silueta muy irregular. Tiene cabello y además queremos conservar todos los detalles. Ahí viene el plus de dificultad que vamos a resolver con este ejercicio. Lo mismo ocurre cuando querremos seleccionar plantas o árboles, copas de árboles, ¿no? La silueta es irregular. Bueno, pues para ello vamos a usar esta imagen que corresponde a una reconocida Betica, que se sienta dos filas por debajo de mí en el campo de Betis, a la que me une una gran amistad. Y además vamos a trasladarla a este fondo. Este fondo donde están representadas las gloriosas, las míticas trece barras del Real Betis Valéupié con su leyenda Manquipierda. Viva el Betis Manquipierda. Leyenda que simboliza o que explica perfectamente cómo es la isodosincrasia y la filosofía de este gran idioso club. Leyenda que además tenemos traducida a distintos idiomas como corresponde a un equipo y a un club universal. Bueno, pues dicho esto, iniciamos nuestro ejercicio trasladando con nuestra herramienta mover a esta Betica a nuestro fondo. ¿Vale? Ya me hubiera preocupado yo anteriormente de que las imágenes tengan el mismo tamaño y ponemos uno sobre el otro. Bueno, pues nada. Este ejercicio lo que consiste es en esto, ¿no? En conservar todos los detalles. Y cuando tenemos una imagen así de contrastada entre el cabello y el fondo, pues se puede hacer esta tarea de forma muy fácil, simplemente nos iríamos a la herramienta borrador de fondo y haciendo medición una sola vez, porque esta sería continua en una vez, ¿vale? Buscaremos una tolerancia que en este caso yo la establecí en 20 y simplemente consistiría en ir borrando el fondo. Vemos como una vez hacemos clic y sin soltar, vamos borrando, ¿vale? Y se van conservando, ¿vale? Y se van viendo, extrayendo todos los detalles del pelo, ¿no? No se pierden, así iríamos hasta abajo, ¿no? Esto es una situación idílica, ¿no? Esto son imágenes preparadas, imágenes de estudio que nos permiten hacer este tipo de tareas. Pero esto no va a ocurrir siempre, ¿no? Bueno, así seguiríamos por este lado, también por este, ¿vale? Y iríamos, en fin, midiendo, con el clic sostenido iríamos borrando, y vemos como conservamos todo el detalle del pelo. Bueno, por esta situación no nos la vamos a encontrar siempre, ¿no? Entonces vamos a revisar otra técnica, un poco más elaborada, que nos sirva para otro tipo de condiciones. En este caso voy a usar la misma imagen, ¿vale? Pero vamos, básicamente se hace así con todas, ¿no? Bueno, pues para ello, lo primero que hacemos es una selección previa de la imagen. Podemos coger nuestra herramienta de selección rápida, y por aquí, donde la silueta es continua, seleccionamos, ¿no? Ahora cambiamos nuestra herramienta, y cogemos la de lazo. Y añadimos selección. Vemos que aún no tenemos el símbolo más, estamos añadiendo selección. Y dejamos dentro de la selección, todos los pelos que queremos conservar. Así, ¿vale? Lo más cerca posible, con tranquilidad. Y así, hasta aquí, por ejemplo. Ya tenemos esto también, vamos a incluirlo dentro de la selección. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es perfeccionar el borde. ¿Vale? Utilizamos una vista de fondo negro. Y, sin tocar nada, cogemos esta herramienta. La herramienta de perfeccionar radio. Y con esta herramienta lo que hacemos es ir tocando por este espacio para convertirlo todo en negro, ¿no? El programa hace sus cálculos y poco a poco va extrayendo todos los detalles. Con tranquilidad, sin prisa, vamos haciendo todo esto, ¿no? Así, hasta que convirtamos todo en negro. ¿Vale? Esto es un paso previo al que añadiremos, al que vamos a añadir ahora distintos efectos. Seguimos por aquí. Por aquí. Bueno. Es cuestión de ir haciéndolo, poquito a poco. Y intentar que el fondo sea lo más negro posible. ¿Vale? Otra pasada. Esto lo hacemos tantas veces como consideremos necesario, ¿no? De todas maneras, lo estamos haciendo de forma rápida. ¿Vale? Y tantas pasadas como sea necesario. Ya veis que en el cuadro de diálogo no toco nada más. Solo utilizo esta herramienta. ¿Vale? Seguimos por aquí. Ahí están los pelos. Y el programa va haciendo sus cálculos. ¿Vale? Bueno. Más o menos así. Vamos a seguir para adelante. Una vez aquí. Lo que sí hacemos es descontaminar los bordes para que el color se uniformice. Subimos un poquito. Con un color. Y en esta pestaña creamos una nueva capa. Pulsamos OK. Y ahí lo tenemos ya, ¿no? Como tenemos el fondo debajo. Ya estamos viendo nuestro fondo. Pero ¿qué ocurre? Que aquí tenemos cierta transparencia que afea en nuestro trabajo, ¿no? Y que además no se ven todos los pelos que se tendrían que ver. ¿Vale? Esto es un paso previo que ahora vamos a seguir perfeccionando. Para ello, lo que hacemos es ir ubicándonos en la capa 1. Nos vamos a canales. Y, como en otras veces, en otro ejercicio, buscamos cuál es la que tenga mayor contraste. O más bien, cuál es la que deja de ver nuestros pelos. Los pelos que queremos conservar. Yo creo que es el rojo, ¿no? Duplicamos. Arrastrando a la capa. Este canal. Y con Control L. Abrimos nuestra ventana de niveles. Y lo que hacemos es dar más contraste. Para que veamos los pelos sin perder detalle. ¿Vale? Ahí, por ejemplo. Ya esto es ir probando. ¿Vale? Aquí tenemos todos estos pelos que se ven perfectamente. Y estos pelos. Vale. Pulsamos OK. Y ahora, con la tecla Control pulsada y clic sobre la miniatura. Picamos. Y lo que estamos haciendo es una selección de las partes más claras. Lo que quiero en concreto es una selección de lo más oscuro. Así que voy a selección. Invertir. Una vez aquí. Nos vamos ya al canal RGB. Acapa. Y pulso las teclas Control J. De esta manera. Si hago esta invisible. Hemos hecho una selección. De las partes más oscuras de nuestra imagen. Que unida con la de arriba. Hace que el defecto anterior de las transparencias lo subsanemos. ¿Vale? Pero, junto y con eso, aquí me sigue faltando algo de pelo. ¿Vale? Para ello, lo que hacemos ahora es capa 1, copia y capa 2. La seleccionamos con la tecla Control pulsada. Botón derecho. Combinar capa. Y ahora, vamos a hacer visible nuestro fondo. Que es de lo que se trata. Y ahora, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra herramienta de subexponer. Vamos a oscurecer. Para que aparezcan nuestros cabellos que tenemos por ahí escondidos. Siempre vamos a los medios tonos. Hacemos el pincel un poco más pequeño. Y empezamos a tocar. ¿Ve? Ya están apareciendo ahí. Vamos tocando, haciendo clic. Y de esta manera. Vamos oscureciendo. Van apareciendo nuestros cabellos. Que están por aquí. ¿Ven? Y vamos definiendo y conservando todo lo que queremos conservar. Que se vea el cabello. ¿Vale? Bueno. De esta manera. Con esta técnica. Estamos consiguiendo. Hacer visible. Conservar todos los detalles. De nuestra extracción. ¿Vale? Estamos oscureciendo. Pero lo hacemos. Lo hacemos. De clic en clic. ¿Vale? No hacemos un trazo largo. Porque entonces nos oscurecería toda la imagen. Y tiene que ser demás. Tiene que ser. Tenemos que hacerlo. Perdón. Por la parte exterior. También podríamos perfeccionar estos hombros. ¿Vale? Pero en principio. Como no es parte del ejercicio. Ahí lo vamos a dejar. ¿Vale? Bueno. Hemos visto. Como hemos hecho una extracción perfecta. Del cabello. Como hemos ubicado. A esta guapísima vética. Que previamente la he maquillado. Esto lo podríamos ver en otro tutorial. También es muy simple. Y como la hemos trasladado. A este fondo. ¿No? Bueno. Ahora si acaso. Como la imagen parece que tiene demasiado brillo. Podemos crearle por arriba. Una máscara. Una capa de ajuste. De brillo. Y contraste. Que está por aquí. ¿Vale? Como máscara de recorte. Que solo influye a la capa de abajo. ¿Vale? Y aquí podemos tocarle un poquito el brillo. Para acomodar. El brillo de nuestra imagen. De nuestra vética. Al fondo. ¿No? Más o menos así. ¿Vale? Pues nada. Aquí estaría nuestro ejercicio terminado. Espero. Que les haya servido. Y hasta la próxima.